¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no lo sabéis, obviamente voy a hacer directo en Twitch como siempre. Y nada, os dejo con un resumen de las mejores partidas que hemos sacado a lo largo de las 4 semanas, incluyendo la Warma. Y espero que os guste muchísimo, que dejéis un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis por favor, que os agradezco muchísimo. Que somos ya casi 20.000 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar en este vídeo. Y así subir al setup que muchos, muchísimos de vosotros me lo estáis pidiendo. Y nada, comentar que os ha parecido, compartir el vídeo con vuestros amigos para que se entere todo el mundo de que hay españoles clasificados aquí en los hits. ¡Vamos! 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 Pon el pad. Lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto. Estoy contigo. ¿Me ha aquí un pavo? No estoy contigo, no estoy contigo. Dale, dale, expande tú, expande tú. Tengo ya muchas piedras. No tengo más, no tengo más. Ten, 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 ten piedras. A ver tú, a ver tú. No, 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 solo tengo madera. estamos chillin estamos mucha gente aqui, cuidado 1 a 1 de vida hay que ir juntos sin mas cuidado me estan haciendo replays por aqui cuidado cuidado estamos en zona pero mal aqui oito 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 dos muertos, dos aqui no puedo no puedo la zona hay que ir para adelante sigue muy bien te cierro estoy contigo te voy cerrando te voy cerrando me tengo que echar un mini cuando pueda para ya tu sigue me echo de un mini conmigo muerto a 1 voy 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 estoy contigo un solo no estoy pariendo, cuidado c4 cuidado me estoy echando un mini no estamos en zona tengo 300 tengo 300 de madera pia 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 Pílalo por favor aquí conmigo, el Matt Voy, voy Dame, dame, dame Sigue, sigue, sigue Tú conmigo siempre, siempre, vente, vente ¿Estás conmigo? Vente, vente, vente Aquí abajo Chill, chill Pío Matt, para Vente, vente, vente Vente, vente, vente 60 de Matt tengo yo 120 Bajamos, mira, aquí hay Matt Pílalo, 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 pílalo Que no, que queda un 2, queda un 2 y otro Cuidado, ya, 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 tranquilo, tranquilo Te estoy jolgando Pilla, pilla eso No me queda mucho, eh Aquí hay Matt, aquí hay Matt 1x1x1, 1x1x1 80 de Matt Tienes que pillar ángulos Le rompo, le rompo, le rompo Se ha roto Se me ha roto Conmigo en zona, conmigo en zona Remata, remata Tengo flopper, tengo flopper yo Tengo flopper ¿Cuánto te queda? Él no tiene nada, no, me queda mucho Te lo tiras, te lo tiras, te lo tiras Mateo, te lo tiras Oh Nice strike 200 de madera ¡Abajo un chango! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! A ver ¡Abre! Error 004 Vale Tengo quince vendas Tienes la minigana ¡Mira aquí abajo! ¡Aquí, aquí! ¡Uda! ¡Buena! ¡UDA! 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 ¿Ten minis? ¡Echatelos! Vale, escúchame, tengo gancho Hemos ganado la partida ¡Mira, más, más! ¡Escrícame, escrícame todo! ¡Ten todo, ten todo, ten todo! ¡Ah! ¿Cómo suena eso, Matías? ¡Ah! ¡Suena, suena! ¡Suena el UDA! ¡UDA! ¡Cúbreme atrás! ¡Yo te cubro atrás! ¡Santo Dios bendito! ¡Santo Dios bendito! ¡La madre que me parió! ¡Nos lo tiran! ¡Nos lo tiraron, Matías! ¡4, 4, 4! ¡No, no! ¡Sicopatadas 4, 20! ¡Vale, vale! ¡Vente por aquí, Matías! ¡Mira, mira! ¡Díselo, díselo! ¡Uuuu! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Como pillo kills! ¡No pillo kills! ¡Como las pillo! ¡Como las pillo! ¡Díselo! ¡Vale! ¡A ver si aguantamos todo, bro! ¡Vamos! ¡Creo que no puedo hacer! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sigue sin ir! ¡Da igual, expande! ¡Sí, sí, expande! ¡Esto va de rabo! ¡Espande como sea! ¡Que no va el videojuego! ¡Que no va! ¡Sigue sin ir! ¡Sigue sin ir! ¡Da igual! ¡Lo importante es la salud! ¡Estamos vivos, bro! ¡Lo importante es la salud, bro! ¡Lo importante es la salud! ¡Sigue sin ir! ¡Sigue sin ir! ¡Sigue sin ir! ¡Sigue sin ir! ¡Cuidado, Mateo! ¡Cuidado! ¡Estoy yendo aquí! ¡Se voy a parar el juego por un momento! ¡Ah! ¡Me he caído el Ogran! ¡No me deja vilear! ¡Aaaaaaaar! ¡Aaaaaaaaaaar! ¡Jajaja! ¡Pero ahí está! Vale, no, no está. ¡Oh sí, bro! ¡Me caen, bro! ¡No, no! ¡No tienes flóper! ¡No tienes nada, Mateo! ¡Flopper, flopper! ¡Uda, uda, uda, flopper! ¡260 más! ¡Operbildea! ¡Operbildea! ¡Oh, por la de tuya! ¡Una psicopatada! 4-20! ¡No, no, 1-A1-A! ¡No tienes más! ¡No tienes más! ¡No tienes más agua! Busca el resto ya, en W hay un pavo Te lo cargas ¡Soy buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Se lo cargas! ¡Se lo ve más también! ¡No, no! ¡Espera! ¡Te cierra bien! ¡Te cierra bien! ¡Matiás! 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 ¡Sí! ¡Sí! No te da, no te da creo! ¡Vale! Ayúdame. Sí, sí. ¡Bad STRED! ¡No es tu este! ¡No es tu este! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡¡¡¡¡ organize!!! ¡¡¡¡¡ tle extras!!! Ojo la casa Cuidado, no lo veo Cuidado, cuidado ¡Quien, tien, tien, tien! Vaya zona, vaya zona, vaya zona Estoy intentándolo, tío Cuidado detrás Estamos muy chillin, tío, aquí Muy chillin Tengo que gastar todos los halmats, eh Me intentan dar, me intentan dar, mateo, mateo Vete, vete No pido los halmats, eh Vente, vente No, fal 100 mats Voy, 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 voy Te sigo, te sigo, te sigo Pilla, 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 pilla Pilla ya conmigo, tío Muchísimo más, pilla, pilla Vale, pero expande Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás No, que pena, voy a haber tirado un vencer Puedes cuidar kids ahora Sí, voy a ver ¿Me han tirado el túnel? ¿Quió? No nos han dado top todavía, eh Tío No nos han dado top, por simple Perdona No tengo nada más Tengoικά Ay, no tengo nada más Tengo esta en mitad Cierra para atrás Vale, haría un loot aquí que a lo mejor puedo cuidar ¡Ven aquí! ven aquí Aquí, aquí Cuidado, cuidado arriba, cuidado arriba Cuidado, cuidado tú Cuidado ahora, cuidado ahora Tienes que quitar suelos Le podemos caer a alguien tú ¿Ven? 150 aquí Tiro hermano Llevame, llévame, llévame Llevame, llévame Evita Avísame Eh, no sé si vas a tanquear, eh No sé, no sé, no sé Dale, dale, evita Es nuestro túnel Es un melter Aquí, en frente, aquí, aquí Muerto, vale, vale, está bien, está bien Cuidado, cuidado, cuidado Una es la tuya, una es la tuya Sin match, sin match son mí, sin match son mí ahí Detrás tuya, detrás tuya Mateo, detrás el cubo Juega placement, Mateo, te lo haces, te lo haces Buenísimo, eres, Mateo, es buenísimo Tienes mucho match, mucho match No te preocupes por nada Te voy a gastar muchísimo match en rostrar Yo bajaría, eres segundo high Baja ahora Está en español con minigun Baja, no, no bajes, no bajes, no bajes Expande muchísimo, expande muchísimo, Mateo Tienes que darme, me va a gastar Tienes que darme, me va a gastar Tienes que darme, me va a gastar Oh my god, eres buenísimo Shit Está bien, está bien Ha sido buena entrada igual Este es uno de vida Oh, ¿lofer? Si Har match los necesito, pero bueno Sigue, sigue, ahora te tiro Cuidado No tengo har match, no tengo no tengo yang Ven, ven, ven ya. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Estamos en zona ya. Uno logra. Me tiran, estoy en el agua. Corta uno. Corta uno. Te pino a layer debajo tuya. Vale, bueno, estoy contigo, en tu layer. Ya el lútero, ya el lútero. No paran, tío. Vente, 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 vente. Estamos bien, estamos chilling. No estoy rabiendo, estoy rabiendo, mateo. Tengo 100 de match y estoy a uno de vida. Flopper. Toma. 100 match tienes. Intento buscar kills. ¿Aquí arriba? Conmigo otro con RPG. Voy contigo ya. Tengo que jugar low, gran. Sí. Cuidado, cuidado. ¿Qué match tengo? Schaing. Muele agua. Muenos. Mueto. Mueto. Meto a la luna. Tienes que matarle, tienes que matarle. Muerto. Aquí abajo. Tienes que matarle. No me hagas, no me hagas Estoy contigo Tengo 100 de más, 100 de más Ten pida toda mi madera Pida mi madera No has tipped aquí, no has tipped aquí Me ha matado, fuck Aguanta top 5 Y trash, aguanta top 5 Muy buena tío Pida el mad, te caleo el top 5 Todavía no eres el top 5 Mucho más eh, muchísimo más Muchísimo Top 5 ya, busca 10 Me viene agua En el agua hay uno detrás tuya 100 de más, 50 de más, 30 de más Te quedan y son dos Bueno, real play tío La puta es que no hemos rascado kills tío Porque no se cuantos cohetes me han tirado hermano No se cuantos Abro No se cuantos Uno muerto No se cuantos No se cuantos Por alto No se cuantos No se cuantos Cuidado, cuidado. Necesito harmat, necesito harmat. Ahí molado. Cuidado, cuidado. Harmat, harmat, harmat. Arriba no es miel. Cuidado suelos, cuidado suelos ahora. Ok. Hay un ajuste debajo. Cuidado con el RPG, eh. Avisa si quieres que tire high, eh. Hay que bajar, eh. Dale pa'lante. Dale. Tengo yo tres patch más. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Estoy muy tocado. Estoy muy tocado. Necesitas curas? Tienes que expandir, tienes que expandir. Sube, sube, tu expande, tu expande. Dale, dale, dale. Necesito flopper. Ten, ten. Dame. Expande ahora, expande ahora. Un pago aquí. Muerto. Qué bueno eres, tío. Eres muy bueno, tío. Expande, expande. Cuidado, cuidado. Ven por aquí, ven por aquí. Ok, sube un layer, sube un layer. Ven por aquí. Abre. Childele pa'lante. Ahora pa'lante. Cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado abajo, cuidado abajo. En mi cubo, en mi cubo. Hostia. No, a mi mismo lado, tío. Fuck. Aguanta, aguanta top. Tengo floppers. No podés, no podés, no podés. Atrás, atrás. Justo en mi cubo. Está en mi cubo. Tienes que aguantar top 5. No te lo han dado todavía. Buena. Bien. ¡Bien! Vale, bien. Salte, 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 salte. ¡Adiós, chavales! Me voy a hacer un café con tortas Let's go ¿Tienes otro flopper? No Sí, me voy rápido Estoy, estoy No puedo, no puedo Ten el par Ten, ten, todo, todo Pilla Me he hecho un moti, ¿vale? Que vea 60 de vida No estoy contigo, no estoy contigo Recuérdalo, recuérdalo Ya Ya puedo ir, ya puedo ir Ya estoy Estoy ya Voy 400 de madera Estoy contigo 400 de madera me queda Vente, vente, vente Bien Mira abajo Mira abajo Aquí, izquierda Vete Vete, vete Abre izquierda Dale Vete Muy buena Vente, vente, vente Mira al lado, mira al lado Abre, mira, mira abajo 35 Zona, zona Vente, vente, vente Baja, baja Estoy logrando Estoy logrando Muy risky, eh Contigo Derecha, derecha, derecha Vente, vente, vente No, pío, top 15 ¿Cómo vas de mad? ¿Cómo vas de mad? Cuidado, vente, vente rápido ¿Cómo vas de mad? Vale Ten mad, ten mad Bien 140 Remata Hay floppers Los he pillado Los he pillado ¿Te sigo? Sí, 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 sí Vamos, chile Yo tengo 100 Mira aquí A una amiga al otro Me lo he cargado Entra Entra Aquí, aquí, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vente, 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 rápido Estoy súper bien Estoy contigo, estoy contigo Mira, mira, vente rápido ya Vente conmigo ya Voy ¡No! Abajo tuyo, abajo tuyo, abajo tuyo, abajo tuyo, abajo tuyo Muerto Abajo, abajo, abajo Mira, cuidado, cuidado Vente aquí, vente aquí, Mateo Vente aquí, vente aquí He estado súper bien, eh Tengo 100 de mad ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Dale, dale! ¡No, son, 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 son! Tengo pad, eh Si quieres tengo floppers ¡Sí, sí, sí, dale! ¡Dale! ¡Estoy high! ¡Dale! Yo no lo sé ¡Estoy one shot! ¡Estoy one shot! Yo estoy low, yo estoy low No lo veo ¡Estoy high, estoy high! No puedo subir Tanquea zona y puedes venir, eh No tengo nada ¿Abajo? Creo que tengo high Conmigo ¡Muerto! ¡Hola! ¡Mira el logrado de un tío! ¡Le, le, le, le! ¡Uno hay vida, uno hay vida, uno hay vida, uno hay vida, uno hay vida! ¡Oh! Va, buena Jodía, tío ¿Pas de aquí? Había otro, pero bueno Déjame, déjame, déjame ¿Estoy conmigo? ¿Estoy conmigo? ¿Estoy conmigo? ¿Estoy conmigo? ¿Estoy conmigo? ¿Estoy conmigo? Sigue, 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 sigue a zona, sigue a zona Entra a zona Pilla Pilla Pilla, pilla Espera, vamos a buscar pinta ahora ¡Aquí, aquí! Suda, suda Suda, 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 suda Opat, opat Opat, opat Me han puesto una pared Opat, lo he roto, lo he roto, lo he roto, lo he roto ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Te sigo, te sigo, te sigo Te sigo Creo que estoy bien Creo que te puedo seguir ¿Estás bien? Sí, 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 sí Damos muchísimo mate Yo no, yo no Yo 500 No te puedo dar Busco kills abajo Cuidado solos, eh Busca kills, usa kills Entra a zona y busco kills, eh Dale Que también Cuidado ¡Mira abajo! La gente doyán Vale, no cierra No cierra, no cierra Cuando necesites más, avisa No tengo armas, eh Ten, ten, ten Tien de metal Dame rápido, dame rápido, dame rápido Tengo 400, vale Voy a estar ahí Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Cuidado arriba Voy a bajar, voy a bajar ¿Aquí? Dale Estamos en zona casi De arriba, mando De arriba Me están spasmeando Tienes que bajar No puedo, no puedo No es miedo, no es miedo, no es miedo No puedo bajar Tienes que pillar el kill Tenemos floppers Cuidado, cuidado Vete para atrás Tenemos floppers Tenemos floppers Vente, 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 mira, mira Mira, mira, mira Mira aquí, mira aquí Dale, te miro, te miro Aquí, aquí Crack, ¿qué tú? Expando zona, expando zona Ven conmigo, coño No estoy contigo, no estoy contigo Estoy free, estoy free Estoy contigo, estoy contigo Jai, cuidado, baja a una, baja a una Espera, espera, mira abajo, mira abajo Otro muerto, en zona Muerto Vale Tira al del Jai Tíralo, tíralo todo Hay otro en zona Cuidado, eh Tengo 100 de mal, 100 de mal 300, uno contra uno, contra uno Rompe, rompe, rompe Tengo un tiro, tengo un tiro A una vida, a una vida Vale, me tiró un minis Espande, espande No tengo max Abajo Vamos, let's go, face up bro Uhhh, es coño Se va buenisimo, hermano Let's go Estamos super chill Muy bien Abajo, abajo, detrás nuestra, creo Vale Detrás nuestra, creo Uy No Cuidado Cuidado, recojéis, eh Atrás, atrás, atrás Mira abajo, mira abajo Luron Cuidado como abre, eh No, no hay No hay nadie No hay nadie, no hay nadie Cuidado, cuidado Mira, mira, tira dos, uno Crack es uno Sígueme, sígueme Dale Baja una, baja una Sígueme, sígueme Lo sigo Lo sigo Vente, vente No es mío, no es mío, aquí, aquí Vente, 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 vente Lo sigo Espande rápido Cuidado, cuidado Hostia, me han metido una torta ¿Flopper? ¿Necesitas más? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ahora me da Hay que subir, hay que subir ¿Buena? Me dan, me dan, me dan Me dan Me dan I obey all your desires But you let me burn in the fire 30 wide Vente, vente, vente Voy Rápido, rápido, rápido Estamos en zona 70 y luego Dale, dale, dale 75 30, 30, 30 Muerto Voy Voy Estoy contigo Tengo muchísimo metal Muchísimo metal Dale No tengo que curar, Broken No tengo metal Ten metal, ten metal, ten metal Pide metal Aquí abajo Ven Conmigo Ven, muerto Detrás, cuidado Vente, 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 vente Tengo muchísimo más No, no Te sigo, te sigo No es mi solo No es mi solo 100 más Están pillando todo mi metal Todo mi metal Mira, mira, dentro Sí, sí, eso Tengo flores Aquí, aquí, Matilda Dale Vente, vente, vente Aquí, y para W W W W Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Buena Frank, la amo Cifra arriba Vente, vente No Conmigo Aguanta top 15 No pasa nada Aguanta top 15 Top 15 te lo han dado Tienes muy poquísimo Tienes que seguir de ahí ¿Detrás? Te metes one-tap Ah, nice try, R6 Sígueme, sígueme Vamos a tirar otro opada aquí, creo Cuidado detrás No te veo, no te veo, no te veo, Brocken Sígueme, sígueme Te veo ya Es ahora, es ahora Voy a tirar pada en nada, voy a tirar pada en nada, eh Dale Tiro Cuidado, cuidado, estamos muy bien No he caído, no he caído contigo Lo intento Estoy contigo Estoy contigo Ya, ya, eso intento ahora Aquí, no, arriba Está caído No puedo, no puedo, no tengo ganchos Vale, vale He pido mucho metal, he pido mucho metal Estoy bajando, estoy bajando Sí, sí, sí Me han tapado Ten cuidado, ten cuidado en tu cubo Vale, no tengo muchas más, eh ¿Me sigues? Pida más, pida más primero, pida más Ten, ten, ten Dale Vale Vale Cuidado Cuidado Voy, voy, voy Estoy contigo Estoy mirando abajo, no veo nada Aquí, aquí ¿Estás bien? Dale Vale, vete para atrás Yo doscientos de más, no veo nada abajo, no veo nada abajo Para adelante Para N Ten, ten más, ten más Cien de más Oh my fucking Lo tengo yo, lo tengo yo Pía cien de más Vale, nice No sé, tío, he muerto Tío, mamá